La última mujer de quien me enamoré, tengo que expresar que eres tú. Contigo pude ver que hay cosas por llegar, que para amar no importa el tiempo, ni se predice la edad. Hubo amor, tanta pasión, que por momentos empecé a pensar. Que algo más podría pasar, pero fue sólo la imaginación. Señor, qué bellos instantes de mi vida, cuando alberguemos tu compañía. Te puedo decir que fue más que simple amor lo que llegué a sentir. Cuánto lamento que hayan terminado esos momentos gratos que eran de los dos. Hoy encontré una manera de capturar el tiempo, quedar sólo atrapados el amor tú y yo. Puedo aceptarlo, aunque pasen los años, los hundo un gran recuerdo que nos liga a los dos. También me queda claro, lo digo con nostalgia, que el último romance de mi vida eres tú. Cuando lamento que hayan terminado esos momentos gratos que eran de los dos. No encontré una manera de los dos. No encontré una manera de capturar el tiempo, quedar sólo atrapados el amor tú y yo. Puedo aceptarlo, aunque pasen los años, nos une un gran recuerdo que nos liga a los dos. También me queda claro, lo digo con nostalgia, que el último romance de mi vida eres tú.